¿Y ahora qué está haciendo? Ahora estoy haciendo pancakes 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 en Sweet potato Con avena Pero son de figuritas Vamos a darle vuelta Esto le falta Como son para las niñas Le pongo unos dulcitos Para que le gusten Esto no se hace todo botilla Creo que este ya está Wow Que bonito Perdón ¿No se hace todo? No se hace todo ¿Alguien? Pues vamos a ponerlo También vamos a ponerlo Lo que nos hace todo Perdón Y vamos a ponerlo aceite de coco dice ella que esta es mini se mira como que fuera un gatito un gatito este no tiene orejitas este si y esas que le pone de ojito son pasas son pasas mami quiero el gato ya le van al gatito no es el gato ok no es el gato este el gato esta es cinco lo van a ver ya van a ver que rico va a ser Cuando le de la vuelta Va a tener el pez Así quedan estos Está bonito Tiene su colita Este otro Pero aquel se ve más guapo por las orejitas Sí, a ella le gustan así con orejitas Son amarillitos porque es del sweet potero Vamos a hacer el otro Con orejitas, con la orejita Con una cucharita Y le hago su colita Algunas veces se le arranca Cuando uno le quiere dar fuerza Le ponemos su boquita De una semilla de marañón Le ponemos su ojito De una Una pasa Una pasa Sequita Qué bonito Y ahora venimos y le ponemos dulcitos Para decorarlo Más cerquita Y ahora venimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres? 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 ¿Vale a qué tal esto? ¿Me pongo el boleto? ¿Me pongo el boleto? ¡Me pongo! ¡Muy bien que falta! Esto, yo lo hago para entretener a mis niñas, para consentirlas más bien. ¡Muy bien! ¡Me pongo el boleto! ¡Me pongo el boleto! ¡Me pongo el boleto! ¡Y a eso les ponen miel! ¿Dónde está la miel? ¡Mam! ¡Me pongo el boleto! ¡Mam! 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 Dura un perro... No, no te quiero ti. Se perdieron las piernas No, te quiero ti. Te veo ti, mamá. No, 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 no. Delicioso Y aquí están los otros Un saludo